Yo soy idealista y entonces sí admiro a los hombres del poder, los que ejercen el poder. Es el caso de Fidel y el Che. Si le dice uno a los jóvenes, dicen el Che, por el idealismo, pero Fidel fue el que condujo, estemos o no de acuerdo, ese proceso de independencia, porque es un ejemplo, es de los pocos países en el mundo en donde no han permitido la intervención extranjera. Ustedes me entienden, ¿verdad? Gracias.